...rindiendo homenaje a un hombre que se caracterizó por la acción de su pensamiento... Muy buenas tardes, estamos dando comienzo al acto del Día del Maestro y de las Maestras. ...que pensaba en los niños como la fuerza indiscutible de la patria misma. Domingo Faustino Sarmiento. Hombre, pueblo, nación, bancos de la escuela. Preside en este acto, señora inspectora jefe distrital, profesora María Leonor Caprironi. En representación del municipio, secretario de Gobierno, señor Víctor Altare. Secretaria de Cultura, Educación y Deportes, señora Julia Serejido. Directora de Educación, señora Marisa Porati. Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Horacio Baglietto. Entidades gremiales, autoridades civiles y representantes de identidades de bien público. Directores, docentes y auxiliares presentes. Alumnos, padres, comunidad en general. Medios de comunicación presente. Somos cada una nueve, Radio Arcoiris. Ella es símbolo constante de nuestra identidad de argentinos. Y en sus colores se rejuven la noticia del sentir republicano. En la charla se hacen presentes las banderas de ceremonias de las instituciones del distrito. La Constitanación. Entonces, gracias. Escuela de Educación Técnico en Número de Class. Escuela de Educación Momoa y Estudio de Cuencerado del Escuela de 2. Escuela de Educación Manual en Número de 2016. Escuela de Educación dietco en Número de 2021. Ochoa de 2021. Ochoa de 2001. Escuela de Educación Internacional en Número de 2021. Centro de Educación Tradicional. Centro de Educación Tradicional. Centro de Educación Tradicional. Las banderas de ceremonia de los distintos establecimientos educativos del distrito, bueno, están ingresando al área central donde se va a estar desarrollando este acto recordando el Día de los Maestros y las Maestras, que es el venidero 11 de septiembre, el próximo lunes. También nos acompañan en este acto inspectores de diferentes niveles y modalidades y autoridades del Consejo Escolar. Sus estrofas nos hablan del pueblo argentino, un pueblo que, según las palabras de Domingo Faustino Sarmiento, debe ser educado, porque de eso depende que las personas seamos libres. Entonemos nuestro himno nacional argentino recordando que un pueblo es libre cuando defiende la educación. Nuestro himno nacional será interpretado por la profesora de Literatura, Antonella Anca, y acompañado por el profesor Juan Cruz Casas. Ciudadanos precisamente con treatsforos denominados en sus espíritas. Dios son Ryan ¡Gracias! 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 Nos mostró el camino y nos invitó a seguirlo en la ardua lucha diaria contra la ignorancia. Para mantener siempre erguido el valor de la educación como única herramienta para garantizar el futuro y grandeza de nuestra patria. Entonamos el pasarmiento. Fue la lucha, tu vida y su elemento, la partida, tu descanso y calma. La niñez, tu ilusión y su contento, la que al darle saber le diste el alma. Porque grande a la patria tú luchaste con la espada, con la pluma y la palada. ¡Gracias! 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 La docencia es una profesión que enaltece y dignifica. ¡Gracias! Por ello, no debemos dejar pasar ese día sin asumir que somos el pasaporte para que otros puedan hacer realidad sus propios sueños. Invitamos al jefe de gobierno, a nuestra inspectora jefe distrital, inspectora de la modalidad de psicología, inspector de formación profesional, representantes gremiales, los que se encuentren presente, a colocar una ofrenda floral en el busto de Domingo Faustino Sarmiento. ¡Gracias! 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 Para rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, a docentes y auxiliares que pasaron por nuestras instituciones y que ya no están físicamente, haremos un minuto de silencio pensándose desde nuestra memoria y por eso. Sarmiento, el día del maestro es un día muy especial para todos los docentes porque en él recordamos a Domingo Faustino Sarmiento, un argentino que se preocupó seriamente por la educación y de esta manera comenzó el camino que hoy estamos recorriendo todos nosotros. Mientras haya un docente, los niños y la escuela serán una promesa válida de un futuro mejor. En este día queremos renovar en cada uno de nosotros y de nosotras ese compromiso de enseñar y formar. Invitamos a la señora inspectora jefe distrital, profesora Leonor Capriroli, a tomar pulamento a los docentes titulares con el fin definitivo del presente ciclo lectivo. E invitamos a estos docentes a pasar el frente, por favor. Bueno, buenas tardes. Por supuesto que estos tres docentes en representación de todos los docentes que titularizaron y que seguramente hoy no están presentes porque están cumpliendo con su obligación que es estar dando clases en las escuelas, cuatro. Así que, bueno, lo hacemos extensivo para ellos también. En este día y todos los días celebramos el compromiso ético, político y pedagógico de los docentes, su disposición a abrazar desafíos diferentes, diseñando estrategias nuevas y sosteniendo vínculos imprescindibles con nuestros y nuestras estudiantes. La centralidad de la enseñanza debe ser nuestro horizonte y nuestro camino. Somos conscientes que cada uno de nuestros gestos, cada detalle, cada palabra, tiene que enseñar a imaginar destinos posibles y, sobre todo, elegidos. Como educadoras y educadores, elegimos la escuela para preparar la llegada de las nuevas generaciones como una gran tarea y una enorme celebración. Hoy les damos la bienvenida a los y las docentes que en este ciclo lectivo han titularizado sus cargos, por lo que les vamos a prestar el cura. ¿Prometen desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al rol docente de acuerdo con las normas éticas y sociales, formar a estudiantes en el amor y el respeto a la patria y en el marco de la Constitución y las leyes nacionales y provinciales? Muy bien, un aplauso. Muy bien, un aplauso. Reconocemos a aquellos que han transitado su camino por la educación como docentes, como compañeros, como equipos de trabajo, como auxiliares, que dejaron en cada lugar recorrido su huella y su impronta y que hoy gozan del beneficio jubilatorio. Invitamos a quienes estén presentes a recibir un recordatorio de mano de la inspectora jefe distrital y por las entidades gremiales. Invitamos a docentes, auxiliares jubiladas y jubilados y familiares de docentes y auxiliares fallecidos a recibir un recordatorio. El mismo fue realizado por alumnos del Grupo Superior a cargo de las docentes Inés Casei y Gabriela Arraes del SEC 802 Rayuela. Gracias. 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 Un fuerte abrazo para todos, para todas, nuestros docentes jubilados y auxiliares. Gracias. 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 A continuación, para referirse a la fecha que hoy nos convoca, invitamos nuevamente a nuestra jefe distrital, la profesora Leonor Caprino. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Un día del maestro que, por supuesto, celebramos un día más. Hoy diferente, pero bueno, me voy a referir en el final. Un día del maestro que, a través de ellos, nosotros, como decimos, el mes de septiembre es el mes de la educación. Y cuando decimos docentes, nos referimos a todos los que conformamos las comunidades educativas. Y no solamente aquellos que tienen un título docente, sino también los auxiliares, como parte fundamental de las instituciones educativas. Fue muy lindo escuchar el día del auxiliar a nuestro director general, que él decía, esas primeras personas que nos esperan en la escuela, que nos abren la puerta, que preparan el desayuno calentito y que mantienen todo limpio para que nuestros jóvenes, niños, niñas puedan estar como se merecen en la escuela. Ahora, cada docente habita cada una de nuestras aulas con pasión, con ganas, con problemas, con dolores de cabeza. Y sí, porque esa es la vida. Y no todos los días pasan cosas maravillosas, pasan todos los días en las escuelas, sí. Pero a veces también hay problemas que son partes de la vida y que también los docentes les enseñan a ustedes porque es crecer y hacerse ciudadanos. Y hoy escuchaba que dijeron que si existe un docente, en las palabras hoy, hay escuela y demás. Y yo digo que si existen ustedes, nuestra profesión tiene razón de ser. Porque si no tuviéramos alumnos en nuestras escuelas con quien compartir el día a día, con quien aprender de ustedes día a día, nuestra profesión no tendría sentido. Por eso les agradezco enormemente a ustedes porque trabajamos todos los días mucho para que ustedes estén en las escuelas. Porque es nuestro principal desafío que todos nuestros chicos y nuestras chicas estén en las escuelas. Y cuando digo estén, no quiere decir solamente que estén físicamente, ¿sí? Que estén aprendiendo. Porque tienen docentes que ponen la centralidad de la enseñanza y ese es nuestro foco. Que ustedes aprendan, poder darles herramientas para que ustedes puedan pensar, puedan discutir. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, yo primero les quiero agradecer a ustedes porque son la razón de que nosotros, todos los que somos docentes, nos picó en algún momento el bichito de querer estudiar en cada uno de los niveles y las modalidades. Para poder aprender junto a ustedes. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y por eso trabajamos todos los días. Y por eso todos los maestros, maestras, profesores, todos los que ustedes ven acá, también se preparan día a día. No solamente ustedes chicos estudian. Nosotros también nos seguimos capacitando todos los días para dar lo mejor para y por ustedes. Así que, a todos los docentes, agradecerles porque sigan desempeñando esa tarea con todo el amor, con toda la responsabilidad que se merece. Nuestro lugar está en la escuela. Y todos los días tenemos que estar en las escuelas, habitándolas, militando la educación. Por eso, agradecerles, desearles a todos, docentes, no docentes, a todos los cargos que componen, a este gran equipo de inspectores que hoy me acompañan, Consejo Escolar, y todos los que trabajamos por educación, decirles que pasen un hermoso día, el día lunes, pero que el día de los docentes es todos los días. ¿Sí? Porque la escuela la caminamos todos los días y nuestros alumnos, hasta en época de verano, siguen siendo nuestros alumnos. Y cuando ustedes terminan la escuela, siguen siendo nuestros alumnos. Y por eso, nosotros estamos felices. ¿Por qué no es que terminaron la escuela y nos olvidamos de ustedes? ¿Sí? Les pasará seguramente que se encuentran con un profe, con una maestra que fue en el jardín, y ustedes no se olvidan de ellos, y nosotros tampoco nos olvidamos de ustedes. Así que que tengan un hermoso día, y a todos los que celebramos nuestros días durante el mes de septiembre, les deseo lo mejor y sigamos trabajando fuerte, fuerte, por una educación pública y de calidad. Primero, un gran aplauso para todos ustedes. Y bueno, para finalizar, como dije al principio, hoy para nosotros no es un día del maestro cualquiera, es un día difícil, fue un año difícil para nosotros. Y hoy quiero homenajear a todos los docentes y auxiliares que fallecieron en esta tan hermosa tarea, y principalmente, y en el nombre de ella, incluir a todos, a nuestra inspectora de nivel inicial, Marcela Ferrer, que bueno, desde hace un tiempito, la vida quiso que no nos siga acompañando, pero que tenemos el orgullo de decir que se fue físicamente, pero que está en cada uno de ustedes, porque seguramente pasó por los jardines de infantes donde ustedes hicieron su nivel inicial, porque está en el trabajo de todos los días de este equipo de compañeros, que a pesar de todos nos bajamos los brazos, porque la recordamos como lo profesional que fue y que para nosotros sigue siendo, seguimos aprendiendo de ella, la recordamos todos los días con una sonrisa, porque así era ella, ella era sonriente, era alegre, nos llenaba de vida, con ese despiste que tenía que nos hacía divertir mucho y trabajar codo a codo. Hoy queremos recordarla, queremos homenajearla, y bueno, querido equipo de inspectores, quiero que vengan acá conmigo, porque por esta emoción de Nati, decidimos que quede algo, un recuerdo, que por supuesto que los recuerdos perduran y caminan siempre, pero que quede en las paredes de nuestra jefatura. Ese día que habitamos todos los días, ese lugar, perdón, que habitamos todos los días, los que estamos hoy y los que seguirán pasando. Por supuesto que eso no haga que uno diga solamente recordamos porque vemos una foto. La llevamos en nuestro corazón, pero también queremos tenerla en nuestras paredes de la jefatura. Gracias Marce por todo lo que nos diste y bueno, mucha fuerza para todos. Gracias. 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 Feliz día para todas y todos los auxiliares y docentes y muchas gracias por hacer todos los días crecer la educación. Nos ponemos de pie para despedir a las banderas de ceremonia a las que vamos a despedir con un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¡Gracias! Feliz día para todos los docentes y auxiliares Gracias por estar presente en este acto Gracias Antonella por responder a nuestra convocatoria Juan Cruz, damos por finalizado el acto Bien, y de esta manera también finaliza el acto En el cual se recuerda al día del maestro Que será el próximo lunes 11 Pero que la ceremonia se realizó este viernes 8 Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Hasta el próximo encuentro de Cadena 9